... Acabamos de conocer una noticia que puede cambiar la historia de la humanidad. Paloma Guardia. Así es, Luis. Millones de personas están intentando viajar a Oriente. Todavía no sabemos de qué se trata. Laura Rivas, ¿tienes más información? Así es, Paloma, pero hemos conseguido que varios de nuestros compañeros hayan viajado. Gracias, compañeras. Vamos a estar todo el día pendientes de este acontecimiento. Volvemos a Plató. Tenemos nuevas noticias. Peregrinos, pastores, reyes, políticos se están desplazando hasta el Lejano Oriente para recibir al protagonista de esta noticia. ¿Dónde estáis, compañeras? Estamos en el desierto de Judea, camino a Belén, donde supuestamente sucederá este acontecimiento. Laura Luengo. Así es, Laura, haremos todo lo posible por llegar hasta allí, compañeros. Pero el clima no nos está acompañando. También han logrado desplazarse hasta el lugar de los hechos nuestros compañeros Javier Villamor y Rocío Hernández. Así es, Roberto, esto es una locura. Dicen que esta auténtica revolución la está causando un niño que no se sabe si es profeta, mesías o rey. Rocío Hernández, cuéntanos qué está pasando. Sí, Javier, tienes razón. Esto le está provocando el nacimiento de un niño que va a cambiar la historia de la humanidad. Eker, volvemos a Plató. Seguimos en directo en este especial informativo. Antonio, ¿qué está pasando? No lo sé, María. La verdad es que no sé qué está pasando. Algo gordo sí está pasando, pero no sé qué es, Pedro. Pues yo tampoco lo sé, la verdad. Pero me da la sensación de que después de esto nada va a volver a ser igual que antes. Juanma, creo que tienes más información. Sí, María, el mundo tiene la mirada fija en Jerusalén. Cada vez 7nn está más cerca de poder decirles qué está ocurriendo exactamente. ¿Algo nuevo, Sofía? Después de mucho esfuerzo, nuestros corresponsales han llegado al que creemos que es el epicentro de la noticia. En unos instantes lo sabremos todo. Manténganse conectados. Chicas, ¿tenemos ya pedidos los taxis para los tres vellos de estos? Pilar, pero qué taxis. Que no quieren taxis, que quieren camellos. Y ya tengo tres. Volvemos en 5, 4, 3. Ha sido una jornada extraordinariamente dura e informativamente apasionante. Ya sabemos quién es el causante de todo ese revuelo que ha paralizado al mundo entero y que está cambiando la historia de manera irremediable y para siempre. Maite Hidalgo, desde el Portal de Belén. Luis, teníais razón. Estamos en Belén. Ya ha nacido y se llama Jesús. Y es Él quien va a cambiar la historia de la humanidad. O sea, vamos. Esto que les hemos contado sucede cada año. En 7NN creemos en la Navidad.